Voy buscando a Lupita Voy cruzando la sierra Por el aire suena su voz Mi guitarra en el hombro Mi tequila y el sol Cuando llega el atardecer Puedo ver su pelo cerca de mí Voy buscando a Lupita Y es tan bonita Me hará feliz Mi familia dejé al marchar Mi ciudad Y todo mi ayer Voy buscando a Lupita Y es tan bonita Como soñé La encontré en el camino Cerca de una vieja ciudad Y yo con mi guitarra La supe enamorar Voy buscando a Lupita Voy camino de México Dicen que es tan bonita Voy buscando su amor Por favor, laонá Un saludo Gracias por ver el video.